¡Soy Spax! ¡Soy Amputin! Gracias, gracias, gracias por tu grande amor y tu perdón Tú llenas mi vida con tu amor Tú llenas mi vida con tu amor Gracias, Jehová, por tu amor y tu misericordia Gracias, Señor, por ti estamos vivos Nos has guardado, nos has cubierto con tu sangre En este tiempo que llaman virus Ya me conoce, ya me jodí diecinueve o mi trono, como sea Gracias, Jehová, gracias por cuidar de mí Gracias, Señor, gracias por cuidar de los míos Gracias, Jehová, gracias, Señor, gracias Gracias por tu misericordia Me has perdonado, me has levantado y estás cuidando mi vida ahora Ya no estoy muerto en el pecado, tú me has llevado de gloria en gloria Ahora vivo solo en victoria, vivo llenando de gloria en gloria Mi vida y luz que me rodea Gracias Dios, gracias Señor, gracias Dios Ese es Jehová, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, es poderoso Ese es mi Dios, ese es Jehová Jehová, Jehová, Jehová Es un hombre de guerra Jehová Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová, Jehová